Sí, bueno, mis papás siempre me han apoyado, siempre me han estado ahí para mí. Y bueno, eso es algo importante para mí porque, bueno, en Coco, Miguel no tiene el apoyo de sus padres, de su familia. Y eso es algo, es un problema. Pero él, él finalmente hace lo que él puede, lo que él ama, que es la música y la guitarra. Y bueno, pero para mí, yo, yo, yo tuve, yo tengo padres maravillosos que me apoyan en lo que yo quiero ser, en mi pasión, que es actuar y cantar. ¿Qué viene para Ángel? Tengo que te digo que estamos solos. Sí, bueno, ya, sí, acabo de hacer un feature film llamado Icebox, que se trata como de todos los niños que han pasado inmigración. Yo soy main character y es de un niño que lo agarra a la migra y entonces enseña toda su historia en las celdas y todo, y cómo se siente. Y yo pienso que eso va a ser un cambio grande en la comunidad. Y sí, ahorita lo están terminando de editar y lo van a tratar de enseñar en muchos festivales grandes y venderlos. Y después, ahora estoy listo de agarrar todas las bendiciones que me tiene Dios y seguir actuando, es mi pasión. Seguir cantando, es mi pasión. Y sí, seguir echándole adelante. ¿Cuál es la diferencia entre haber dado vida a Miguel en una cinturina y después pasar algo tan dramático como hay? Sí, bueno, sí, sí es una diferencia, pero cuando yo hice Coco, yo usé mucho de mis movimientos o como yo estuve actuando, pero no, solo, solo, solo estaba usando mi voz, pero también ellos me dijeron que usaron mucho de mis movimientos y eso me hace sentir muy feliz. Y sí hay una diferencia porque también la historia, porque Icebox es muy como dramático y live action, es drama. Y les va a enseñar a mucha gente algo que no saben de inmigración, algo que ellos no saben porque ellos no lo han experienciado. Y algo que niños pasan, que pasa con muchos niños, muchos niños chiquitos pasan en inmigración y muchos los agarran. Y nadie sabe qué les hacen a ellos, qué pasa. Y yo pienso que esta película va a ser, les va a enseñar a gente mucho. Ahora, con Coco, ¿cómo ha sido esta experiencia de las mujeres? Es inolvidable, maravillosa, no puedo creer que Coco ha agarrado muchos abuelos, porque eso es muy grande, no lo puedo creer. Y estoy muy feliz porque a la gente le está gustando a Coco y eso es muy grande para mí porque enseña como que la gente está apreciando todo el corazón y el trabajo que toda la gente que trabaja en Coco puso. Y eso me hace sentir muy feliz. ¿Podríamos pensar en un futuro una secuela o una segunda parte? Oh, todavía no sé por ahorita, pero espero que sí. Finalmente, antes de un momento, eres asistente en Estados Unidos. Sí, en los Estados Unidos. Los padres son unidad, que es aparte de que hay una constitución de la luna en Estados Unidos que te quiere y te apoya. También hay un país, que te apoya, a ellos, a ellos, a ellos, a Coco, a las mujeres mandaron. Sí, les quiero decir gracias a todos que me han estado apoyando. Bueno, sin ellos, sin todos mis fans, no hubiera estado aquí. Les quiero decir gracias por apoyarme, los amo a todos, gracias. Tenemos una sorpresita, porque para parte eres la voz para nosotros en sus diferentes lugares. Oh, my God, gracias. ¿Para la vecina puedes? Gracias. Te la meten en un gran. Sí, sí, me encanta. Perfecto. Ok, Ani, muchas gracias entonces. Gracias, muchas gracias, me la voy a poner.